David, Echeverría, es usted el distribuidor, el permisionario de las ventas de explosivos en Yucatán o en Mérida. Bueno, cubrimos los permisos correspondientes, todos los trámites correspondientes ante las autoridades pertinentes y obtuvimos en este lugar seis permisos para vender artificios pirotécnicos. Cubren las máximas medidas de seguridad porque, por ejemplo, a vías carreteras tenemos 120 metros, entre lugares tenemos a 10 metros cada uno. El material que se exhibe es el mínimo, es prácticamente una exhibición. Contamos con tambos de agua, tambos de arena, el área está ventilada, está despejada. Entonces, pues en realidad no hay ningún margen para que pueda, no se fuma, se cuenta con pararrayos, la instalación está aterrizada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que cuando nosotros nos ponemos bajo de estos fierros, nos quitamos la electricidad estática, entonces ya con toda la confianza del mundo podemos entrar al lugar y no hay ningún tipo de descarga eléctrica por cuestión de electricidad corporal. Contamos con extintores en ambos lados, bueno, la arena y sobre todo el espacio libre, va a ser un área cómoda, donde la gente puede venir, se puede estacionar, sus vehículos quedan lejos y tenemos un alto margen de seguridad. Puedo decirte con toda la confianza del mundo que es el mejor de toda la república, en cuestión de seguridad, por número de locales, porque se siguen todos los reglamentos que designa tanto la Secretaría de la Defensa como Protección Civil. Y pues ya tenemos una experiencia de más de 25 años manejando el producto, sin ningún solo incidente. Correcto. Aquí no se elabora, aquí se vende. Solo se vende. Acá no se manipula nada. Si usted se fija, el cliente nunca va a tener contacto con el producto. ¿Cuál es la mecánica? El cliente llega, ve la exhibición, pide, lo paga, se le pone en una bolsa o en un empaque debidamente preparado y se le entrega. En este lugar está prohibido calar, checar o manipular la pirotecnia. ¿Qué es calar? Calar quiere decir que yo agarre, venga acá afuera, encienda yo un producto de estos y lo tire. La reacción de la pirotecnia es impredecible, puede irse para adelante, para atrás, para un lado. Entonces, eso está estrictamente prohibido. Contamos con todos los letreros. No venderle a personas en estado de inconveniente. Son letreros restrictivos. Prohibida la venta a menores de edad. Tiene que ser un adulto. Pueden venir niños, claro que pueden venir niños para que conozcan el producto, para que convivan con los papás. Pero va a ser nada más como acompañantes de un adulto. Venta máxima. Cualquier ciudadano, cualquiera, puede venir acá y libremente comprar 10 kilos de artificios pirotécnicos, una cantidad variada de esa, que es suficiente para una buena diversión. Y no es molestado por ninguna autoridad, ni policía, ni nadie lo puede molestar, porque está cumpliendo un artículo de la ley federal de armas de fuego, donde dice que un particular puede comprar hasta 10 kilos sin ningún problema. En caso de emergencia, que Dios no lo quiera, cualquier incidente, pues llamamos al 911 letreros de no fumar y el letrero de que persona que venga en estado inconveniente, sencillamente no se le va a fumar. ¿Y no se tiene pensado tener por acá una ambulancia o algo, un paramédico, o mientras vienen los bomberos? Conforme esto vaya creciendo, ahorita va a ser del día de mañana hasta el 31 de diciembre, porque se acaban de obtener los permisos, se acaba de obtener todo. Para los años subsiguientes esto va a empezar a funcionar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Y podemos contemplar, ¿por qué no? Pedir apoyo tanto al pueblo de Concal, que es al que pertenecemos, una ambulancia, una patrulla, para cualquier cosa, pero repito, como no hay manipulación del producto, como no hay un contacto, un roce entre el cliente y el producto hasta que se lo lleve, entonces acá el margen está todo en estado natural, no es, están debidamente ventilados, entonces no hay ese riesgo de un incendio. ¿Cómo le hacen para controlar el carrusel? En caso que se deje, viene uno, da la vuelta y vuelve a comprar? ¿Cómo viene uno? Viene a comprar, se da la vuelta y vuelve a comprar. Bueno, acá uno piensa y cree en el cliente. El cliente entra por la carretera, se estaciona, viene caminando en el andador, escoge el almacén que quiera comprar, donde le sea atractivo o donde encuentre mayor variedad de producto, entra, compra y él se retira. O sea, él, si viene con un acompañante y el acompañante desea comprar lo mismo, tiene el mismo derecho de su amigo de venir y comprar, no hay restricción al respecto. Pero que uno mismo usted compre y compre. Y es responsabilidad de él, o sea, vamos, yo no me voy a poner a, si el cliente viene y compra y regresa al mismo lugar, le vamos a decir que no se le puede porque ya se le vendieron 10 kilos, pero si va a otro punto de venta, ya es responsabilidad del propio consumidor comprar solo los 10 kilos. Entonces, tenemos una alta expectativa de que la gente agarra la cultura de venir acá, lejos de pensar que es inseguro, al contrario, es un lugar totalmente seguro, fresco, agradable y para el próximo año empezamos a contar, aparte de mayor vegetación, pasto, algunos juegos infantiles, o sea, empezamos a hacerlo agradable y atractivo para el cliente. ¿El objetivo cuál es? ¿Disminuir la peligrosidad de los que venden en la calle allá en el centro? ¿O hay mercado acá? ¿O es aparte? Es totalmente aparte. El objetivo es que la gente venga y venga a comprar con mayor tranquilidad. Definitivamente, acabo usted de hacer una observación, entrar en las áreas urbanas, el tráfico, la aglomeración, es un poquito más molesto. Acá, como pueden ver, está la tranquilidad total. Es increíble el proyecto. Un mensaje, una combinación, algo para la gente que va a comprar, cómo lo debe usar, se le va a dar a los papás una información de que esté junto a su hijo. Lo que yo puedo comentar, el mensaje que yo le puedo dar a los padres es que convivan con sus hijos. Que los padres vengan, compren el producto y lo jueguen con sus hijos y que les enseñen a sus hijos a jugar con responsabilidad los artificios pirotécnicos. Hoy en día la pirotecnia es segura. Si yo vengo con un cerillo y se lo pongo directamente a la mecha, no prende rápidamente. Tiene una mecha llamada de seguridad, que tarda varios segundos en agarrar la reacción al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que si por accidente pasa una flama, no prende. Sí, hay mucho margen de seguridad. Entonces, que los padres convivan, que no compren el producto y se lo suelten a su hijo y ve qué es lo que haces, al final de cuentas es responsabilidad del padre y los niños no tienen esa conciencia. Yo tengo nietos y yo me siento el 24 y el 31 a jugar con mis nietos, a enseñarles cómo se hace para que agarren conciencia y respetar la pirotecnia, pero que lo manejen con seguridad. Que los chavitos son malos, que se lo tiran al otro. Para eso se necesita la vigilancia de un adulto. Correcto. Donde jugamos con responsabilidad. Donde le enseño al niño a ser responsable y a tenerle respeto a un producto que puede ser atractivo y divertido y un momento de reunión familiar con sana convivencia y deja de ser peligroso. Yo invito a los padres y al público en general que lo hagan con responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.